Y hoy para cerrar este informativo les contamos que el Museo de Jaén acogió anoche la conferencia de Antonia Rodrigo, biógrafa del pintor Manuel Ángeles Ortiz, primera de las que se van a desarrollar en las próximas semanas para ahondar en la figura de este pintor jienense, uno de los más importantes que ha dado la provincia. Estas conferencias complementan una exposición que se acaba de inaugurar en el Museo Provincial de Jaén. En ella se han recompilado 60 obras procedentes de seis colecciones privadas y de organismos públicos, autorretratos, desnudos y paisajes se unen a sus series más famosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!